Vamos allá. Viva mi fuerza de verdad, vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas te es la más dulce y caliente con un beso. Ella en mi lado siempre está para parar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Eres la musa que te invita a tocarla suavecita. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Vivo por ella en un hotel. 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 Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por mi vida. Vivo por ella que en verdad, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, la 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 vida. Vivo por ella, yo vivo perle, yo vivo perle, yo vivo perle, yo vivo perle. Vivo por ella, yo vivo perle, yo vivo perle, yo vivo perle. Vivo por ella. Vivo por ella. Vivo por ella.